El Zoológico de Chilpancingo Esto del Zoológico de Chilpancingo es verdaderamente una atrocidad viendo los dos lados de la moneda. Vamos a un lado de la moneda, lo que dijo el Secretario del Medio Ambiente de Guerrero quien acusa al director del Zoológico de Chilpancingo no, no, bueno, un venado que rescataron, se murió y acusa negligencia. La venta de unas vacas africanas ahí especiales, una cebra desaparecida, iguanas, serpientes y otros animales que nadie sabe ni nadie supo. Pero lo que más ha llamado la atención es que supuestamente hicieron una comida, una barbacoa con unas cabras pigmeas. ¿Se pueden imaginar eso? O sea, el director del Zoológico utilizó animales del Zoológico para hacer una barbacoa con animales del Zoológico, una barbacoa con los trabajadores del Zoológico. O sea, es inconcebible. Uno supone que el director de un Zoológico, pues por lo menos quiere a los animales. No sé si sea un experto, pero por lo menos quiere a los animales. No, este hizo negocios, ventas, muchos animales están desaparecidos. Además, tenía, pues hacía como análisis de animales con una empresa familiar. Ese es el lado de esa moneda. El otro lado de la moneda es el del propio director del Zoológico, quien niega todo lo que acabamos de decir, que sí hubo intercambio de animales, pero que eso es normal en los zoológicos, que no hay animales desaparecidos, que no hay dinero desviado, que no utilizó a su familia y que no se comieron animales del Zoológico en la fiesta que estamos viendo, sino que eran chivos de su propiedad. Lo que dice el director del Zoológico es que el secretario del Medio Ambiente de Guerrero quería poner a su sobrino como director del Zoológico para manejar él el presupuesto. Miren, aquí, ahí están los dos lados de la moneda. Ahora sí que esto no es una cuestión de dogma. Esto se tiene que comprobar. La acusación del secretario del Medio Ambiente de Guerrero es gravísima, gravísima. Imagínense que se utilicen animales del Zoológico para comérselos. ¿De eso estamos hablando? ¿Estamos hablando de qué? O sea, es la, una, bueno, no, 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 no me cabe aquí qué es lo que está sucediendo. Lo peor del caso es que la gobernadora ni sus luces, ya sabemos, bueno, ya sabemos que no es gobernadora, que es la hija del maldito este de Félix Salgado Macedonio, pero se tiene que poner orden, porque aquí estamos hablando, y lo que me llama la atención, ¿dónde están los protectores de animales? ¿Dónde está todo? Porque esto no puede ser posible. No es posible que se trafique con animales en un zoológico. Ya olvídense de, de las, de los desvíos de dinero y esas tranzas, ya olvídense de eso. ¿Comerse animales del zoológico? Así, esto merece un castigo ejemplar, si es que es verdad, y si no es verdad, pues entonces, ¿qué demonios está pasando? Esto es lo peor de lo peor. Ahora sí que ni los animales hacen este tipo de situaciones vergonzosas por donde se quiera ver. Urge una investigación especializada y ya aclarar, se comieron o no se comieron animales del zoológico. De eso estamos hablando. Y si es verdad, ese hombre, ese director del zoológico, merece un castigo ejemplar. Y si no, el secretario del medio ambiente merece un castigo ejemplar. Esto no es una curiosidad, esto es una atrocidad. ¡Ahí les voy!